de una mujer piloto del transporte urbano público que ha sacado de esta manera adelante a su familia. Quizá en más de una ocasión usted ha escuchado decir este trabajo es para hombres, sin embargo con el paso del tiempo este estereotipo se ha ido rompiendo, Marina es un claro ejemplo de ella, quien todos los días se levanta a las 5 de la mañana para conducir su ruta en transporte extraurbano. La primera vez sí me sentí mal porque acuérdense de que es un mundo de varones y a veces la discriminan a uno o le dicen palabras horrendas, pero he tratado la manera de aprender de todo eso, los malos comentarios son los que me hacen más fuerte. A pesar de los riesgos y críticas a su trabajo, Marina a diario lucha por ser mejor y brindar un buen servicio. Marina es maestra de profesión, sin embargo asegura que por nada cambiaría el trabajo que ahora realiza. Todo trabajo es digno y todo es bonito, una vez uno se adapte y quiera hacer las cosas bien, los hace bien. Está consciente del peligro que también se corre, Marina. Exacto, es una gran responsabilidad porque pongale yo llevo personas y aparte de eso hay tantos motoristas y automóviles imprudentes y uno tiene que estar ahí alerta en todo momento. ¿Cómo han sido los comentarios de los pasajeros que han tenido la experiencia de viajar con nosotros? Algunos malos, que voy muy despacio, que no puedo, otros pues me dicen échele ganas, usted puede y yo sé que esto es diferente, es distinto, pero sigamos adelante. Ser piloto es cansado, las jornadas son extensas y en ocasiones no da tiempo ni para almorzar, así lo asegura Marina, pero para ella es un reto que vence a diario. Definitivamente una mujer que se ha ganado la admiración y el respeto de los guatemaltecos y que por supuesto nosotros se la presentamos en su segmento de historias urbanas con imágenes de Eduardo Coco, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.